Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos un día más a mi canal ¿A vos te parece que esto es para decir así? Hola, hola chicos, hola ¡No! Estamos acá y nos estamos por morir Estamos encerrados, no podemos respirar chicos A mí me se está atragando toda la hora y yo con mi nariz también No podemos ni respirar Es que esto es como una aspiradora Y yo soy como una morsa Pero no sé, es como yo saludo, me gusta el saludo así, en plan cute Mira cute ahora mismo, nos vamos a morir acá, ¿qué vamos a hacer? Alguien ha cerrado la puerta y nos ha dejado aquí Y a veces chicos, gamer, auxilio, encuentran la forma de salir de aquí Yo no sé quién me ha encerrado, esto parece broma, boludo En serio, está cerrada la puerta, del otro lado no hay forma de salir, ¿qué hacemos? A ver, un poquito obvio, ¿y quién no ha encerrado? Yo me voy a sentar acá en mi banqueta Y no tiene la llave, ¿verdad? No tengo la llave Una pena, porque sin llave me parece a mí que no podemos salir ¿Tiene la llave? No soy bien ¿Qué? ¿Por el techo quiere salir? Pero si no había llave ¿Y qué hacemos entonces? Nos quedamos acá pensando, ¿no? Todo el día, ¿cómo voy a hacer mis directos en Twitch? Bueno, ahí tienes una tele, así que nos podemos ver una peliculita mientras tanto Sí, lástima que no tenemos dónde conectarla Una pena, ¿no? Escúchame, yo creo que lo que hay que hacer Vamos a probar la tele A ver si probando la tele a lo mejor nos dejó un mensaje o algo Hostia, mira, ¿qué haces con la guitarra? ¿Dónde? Está todo pensado, creo, ¿eh? ¿Qué dice? A ver, se explota Hostia, la encendió ¡Ya ha encendido! Enciéndela No, voy a hacer una cosa Uy, uy La vamos a encender cuando todo el mundo dé like y se suscriba Ahora mismo al canal de Laura, al canal mío, al canal de Chicos y Metis Y recuerden que abajo tienen un botón que dice suscribirse, tiene que aparecer en gris Y al lado del botón de suscribirse está en el botón de unirse Porque vamos a estar haciendo directo, vamos a estar haciendo muchísimas cosas Así que todo el mundo que se une al canal Si llegamos a 20.000 likes en este vídeo Voy a estar encendiendo la tele ¡Uh! Tío, ¿qué ha pasado? Creo que había apagado la luz sin querer Ah, pero que no la va a encender No ¿Y no quiero verlo? En el próximo vídeo A ver, ahora lo que hay que hacer ¡Qué saco! Estoy rompiendo la caja de mi PC Bueno, que lo que hay que intentar hacer es salir de aquí Que está el hater fuera Este arma podemos intentar romper la puerta Bueno, no sé qué es realmente Esto es un rellador Ah, pues entonces creo que no se puede ¡Tengo basta! ¿Y la ventana estaba tapada por detrás? ¿Tenía garroque o no? No Pero el problema es que hay cuarenta ni caja ahí Bueno, tenemos una opción para salir ya Desmontar todo esto O morirnos sin oxígeno aquí dentro Como prefiera, la verdad ¿Puedo empezar desmontando, por favor? No, no, pues empezar a desmontar En verdad tengo pereza de desmontar No es más fácil meterle patas a la puerta Eso, tío, ya empujad y empujad Porque no habrá podido cerrar ni con llave ni con nada Lo que hay que hacer es hacer así Y si a lo mejor hay una llave por aquí Uf, qué tancho ¡Ey! ¡Ey! ¿No te acuerdas de los ganchitos? Que yo sabía abrir las puertas con los ganchitos ¡Hostia, guardao! ¡Muy lo tengo, eh, un ganchito! ¿Dónde están los ganchitos? ¿Dónde están los ganchitos? ¿Los ganchitos? ¿Por qué los ganchitos? Creo que eran estos, ¿no? Sí Sí, eran con dos de estos Con dos de estos puedo abrirlo Ah, joder Intenta abrirlo, a ver, chicos Creo, ¿eh? No sé, ahora ya ha tardado un ratito Porque están un poco oxidados Yo lo voy a intentar y si la abro, pues perfecto ¿Para sentarse y espera? Es verdad Mira, mira, mira Como me ha dejado enganchado ese ganchito Y ahora voy a ir para el segundo Va a ser fuerte, chicos Pero bueno, ¿y eso dónde era prendido? Eso no te lo podemos contar, Laura Eso fue una noche de... El carranque pasa muchas cosas extrañas Y se necesita... Hostia, el perro también quiere salir Mira, mira ¡Shh! ¡Tango, ¿quién hay? ¡Shh! A lo mejor ahí viene atrás de la puerta, ¿eh? No ¡Viva, viva, viva! ¡Tango, con tu ruido no puedo! ¡Oh! ¡¿Qué? ¡Dios! ¡El ganchito mágico! Segunda de que hago esto ¡Soy héroe! Guardad los ganchitos, guardad los ganchitos Pues los he dejado enganchados ya ¡Hostia! ¡Soy el héroe! No, pero se quitan los ganchitos Por si nos vuelve a pasar otra vez ¿Por qué viene? Entonces nos cierran con llave siempre ¿No? ¿No han cerrado con llave? Claro, si lo abriste El hater tiene la llave ¡Tiene la llave! Tiene la llave ¡Bueno! ¿Por qué le he pasado a Tango? Está como cansado, ¿no? A ver si el hater le dio algo ¡Tango! Vamos a ver El hater y esta puerta hemos cerrado Claro que estoy pensando en el hater, chicos ¿Qué es lo que estoy pensando en ese? Pero a ver, lo que yo digo Lo que no sé dónde se ha metido Vamos a buscarlo adentro Se está, toma por culo Vamos No te habrás dejado las puertas abiertas Vamos, vamos, vamos No te habrás dejado las puertas abiertas ¿Qué puertas? Está todo cerrado ¿Todo cerrado? Pero es que espera Eh... Si la casa entera está abierta por todos lados ¡Hostia! Pero bueno, ¿tú qué es? ¿Quién ha sido? Esto está más abierto, vamos Está todo abierto ¿Por qué está todo abierto? ¿Deja este todo abierto? Pero no se puede entrar por aquí Claro que se puede entrar por ahí ¡Hostia! Está toda la ventana abierta Yo que no se podían abrir Yo ni lo sabía Pero bueno, ¿quién ha hecho esto? No lo sé ¡Dios! No tiene nada Está todo abierto Y es pisada Bueno, al menos esto está cerrado ¡Hostia! Pero no entiendo ¿Por qué dejan esto abierto y está cerrado? ¿Y la jaula estaba aquí? ¿Desde cuándo la jaula está aquí? A ver si han enviado Oye, ¿tus pájaros dónde están? ¡Ay! Ah, vale, está ¡Oh! Me asustaste Me ha dado susto, eh ¡Hola, bebés! ¿Tango, has visto algo? No, también he cerrado Tango se ha echado a milésimas de segundo Luego se pone nervioso ¿Qué le pasa? Parece un perro doggy Es un doggy Es un doggy Bueno, vamos para dentro Vámonos, escuchame Vamos a hablar sobre... Mirándome si veo algo Inusual Voy armado Por cierto, mi bata de la iglesia ¡Tango, tu primero! ¿Hola? ¡Hostia, el perro descubrió algo! ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé, pero el perro fue derecho a eso Tango, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, Tango? Oye, que hay una nota aquí, eh Si no bebes... ¡Leerlo, leerlo! ¡Me da miedo! A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Si no bebes del vaso correcto Borraré todos vuestros canales ¿A qué servirán con todos vuestros canales? Bueno, por lo menos No me van a borrar el canal del Twitch Menos mal Me miedo tampoco Yo nunca he ido incluida en eso ¿En qué? Espero que me incluya a mí En que me borren el canal Me lo jacé No, manzana que no Claro que te lo van a borrar ¡Huen todos perfectos, la verdad! ¿A qué huelen estos? ¡Huen todos que se flipa! ¡Están todos buenos! Pero bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el vaso correcto? A ver Este tiene pinta de Coca-Cola Esto de zumo de fresa Esto de... No lo sé Y este menos todavía Eso de Lario Rosé ¿Cómo que Lario Rosé? ¿Parece Lario Rosé o no? ¡Ah! Y el otro huele a pis O sea, tiene... Esto parece pis Eso parece pis de gato Esto dejémoslo en Lario Rosa Esto dejémoslo en... ¿En sangre humana? ¡Ay! ¿Qué dices? Es que sí parece como sangre, ¿eh? Pero bueno, el negro ese, ¿qué es? ¿Y eso, eh? ¿Y la rea? No lo sé, no sé qué es ¿Taco quiere beber? No sé, lo que no parece me va a darme la mano a mí ¿Taco qué quieres? ¿Taco, qué quieres? A ver, déjalo, a ver, a ver Escúchame ¿Taco, hay algo raro aquí? ¿Qué hacemos con esto, Laura? Pero bueno, ¿quién solo va a tener que beber? ¡Ah! ¿Qué hace Marbero aquí? ¡Marbero! ¿Qué es? ¡Marbero, no te lo bebas! ¡Marbero, no te lo bebas! ¡No te lo bebas! ¡No, que eso de mí es cáncer, atroz, venenoso, que algo malo es! ¡Marbero, no te lo bebas! No sé, ¿por qué solo ha bebiado él? ¡No lo sé! ¡Chicos, ahí me decía algo! ¡Pero se ha quedado empatado! ¡Que vino tu Marbero! ¡Se ha quedado como una piedra! ¿Qué hace Marbero aquí? No lo sé ¿Por qué se ha bebiado eso? No sé, pero vino Marbero por la cara y se bebió eso ¡Uy! ¿Cómo le pasa ahora con mis Marbero? ¿Habéis dejado que se beba esto? ¡Es que me he creado un shock! ¿Qué ha sido él? ¡Que yo no he sido! Él ha venido de repente, pero no se ha olvidado nada más No sé qué hacer, boludo ¿Qué hacemos? Pero ahí tengo Yo voy a buscarlo ¿Y si sabe bien el incorrecto? ¿El correcto? O el incorrecto, que es peor ¿Y cómo vamos a ver ahora cuál se bebió? Si Marbero está chalado de la cabeza, está loquito ¿Dónde se ha metido? Dame la pala ¡No! ¡Lo voy a reventar! ¡Déjame la pala! ¡No! ¡Ey, comparte! ¡Eres un mal compartidor! Yo soy un buen ¿Buscará otra Marbero? ¿Dónde se ha metido? Se fue para arriba, para el cuarto de Juli Se volvió a ir al cuarto de Juli Pero bueno que se ha genciado ese cuarto ¿Y si lo dejamos y si? ¿Y si ya se muere y nos quedamos en Marbero tranquilito? Oye, pero que era tu amigo No sé si entra en la de mi amigo Se supone que era tu amigo Chico Game Vamos a tener que ir a buscar a Marbero así o así ¿Y ustedes combinan? Va a tener que ir Chico Game porque es amigo el que se va a caer y todo ¿El diario? No ¿Qué pasa? Lo tengo que leer para ver qué pone No lo he leído hoy A ver si tiene algo relacionado como ayer Ay, Dios mío Hostia Te lo estoy diciendo A lo mejor tiene algo que ver A lo mejor en el diario pone si he cogido el correcto o no Es verdad Que hacemos entonces Quiero que la gente comente Minecraft Minecraft, Minecraft No, no, escúchame Vamos a buscar a Marbero Antes de ir al canal de Chico Game Vamos a buscar a Marbero A ver si encontramos un indicio, una pista, lo que sea Ahí se llama el pan para tu canal Pero primero la gente Tiene que apoyar mucho el vídeo ¿O no? La verdad es que sí Laura, quita eso de ahí que se lo va a comer el perro ¡Tango! Vamos, vamos, vamos Pero ¿Qué le pasa a Tango? Tango está muy delilloso ¿Tango? A ver si se me vio un vaso Tengo a lo mejor visto a Marbero La verdad es que huele a pis, eh Tengo vio a Marbero y cambió su persona ¡Hostia! El perro hace parkour Ese huele mucho a pis El vaso amarillo huele mucho Quita ese también Porque lo va a tirar el perro Parkourero El perro se lo va a querer tomar Pero bueno No se interesa que va echando pipí en un vaso Escuchame, escuchame Vamos a dejar estos vasos acá Vamos a dejar estos vasos acá, chicos Y quiero que la gente comente A ver cuál deberíamos beber O lo que sea Por si acaso vamos a dejarlo acá Porque a lo mejor hay que beber uno correcto A ver Te voy a decir lo que huele Este huele a pipí Pero desde aquí Y este No se lo que huele Pero huele muy fuerte Un secretito El de pi es mío ¿Cómo que es tuyo? Lo siento, chaval Es broma, chavales Que no es pi mío Es pi del hack Oye, a lo mejor Y si hackeamos el pi del hacker Y sabemos quién es el hacker Tiene ADN Tiene ADN Pero ya sabéis Tenéis que apoyar mucho el vídeo Para que descubramos ¿Qué es esto? Si sabéis el correcto El incorrecto Marbero, el pobre Y Marbero ¿Cómo no? Pues Chico Gamer también está hoy Bueno Lo que sí tenéis que hacer Es ir al canal de Cilio De Chico Gamer Para ver lo que ha pasado Para ver si pasa Si conseguimos encontrar Marbero ¿Qué le ha pasado? Vamos a buscarlo Yo quiero estar el cuarto de arriba En el cuarto de julio Pero yo no quiero A mí no me hables Marbero Tiene que ir Chico Gamer Venga chicos Vamos a buscarlo Tengo que ir yo Venga Tengo que ir yo por Marbero Pero con determinación ¿Eh? Si Hostia hostia No Marbero No Marbero No Marbero No Marbero No Marbero No Marbero No Marbero